Si, y otra vez, donde estas corazón, al ritmo puro vigorero, así, así, así Y otra vez, salgo en busca de un sincero amor, tengo fe, que hoy mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad, que me hace mal, que hasta me hace llorar Hoy despido solo por mi voluntad, para amar a alguien que me sea igual Llevaré, una rosa que le regalar, a la mujer, que me guste y me haga suspirar La ilusión me invada aquí en el corazón, encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar, aborzco todo lo que sea maldad Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tus labios besar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tus labios besar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tu cuerpo abrazar Llevaré, una rosa que le regalar, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión me invada aquí en el corazón, encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar, aborzco todo lo que sea maldad Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tus labios besar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tus labios besar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tus labios besar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía, dime dónde estás, que me muero de gana de tu cuerpo abrazar